Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social del Senado de la República, el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, aseguró que combatir la corrupción, generar ahorros y mejorar la atención al derechohabiente son prioridades del Instituto. Además, resaltó que se está impulsando una estrategia para garantizar el abastecimiento de medicamentos y el servicio gratuito de urgencias a toda la población, porque el principal objetivo del Gobierno de México es brindar servicios de salud con calidad y calidez. Ante senadores de todos los partidos políticos, Ramírez Pineda solicitó el apoyo a los legisladores para impulsar reformas como educación nutricional desde niveles básicos en las escuelas e iniciativas que garanticen el acceso a alimentos saludables para enfrentar los desafíos que se le presentan al Issste en materia de salud y continuar impulsando una cultura preventiva en las y los mexicanos.